Y caballeros, tengan ustedes buenas almas, como no creer en Dios. En el devenir de la vida, de cada uno de nosotros, hay momentos hacia los tristes, y también hay momentos de dicha, de alegría y de felicidad, como precisamente hoy día lo está viviendo la familia Pérez Guatú. Porque la hija primogénita de una familia que se constituyó hace muchísimos años, está celebrando 70 años de vida. Me refiero a nuestra querida Yolita Latinda Guamadine. Un punto de aplauso para ella. Y qué lindo es cuando los seres queridos, todos dejan pasar por desapercibidos, estos acontecimientos de mucha importancia. Todos los hermanos, incluso los objetos, se han unido muy bien. Y que a pesar que ya ha cesado, ella sigue todavía al frente de esa promoción, de esa profesión que Dios le ha dado, al frente del centro del adulto mayor de Bocayo. Buenos días, querida concurrencia, a este gran acontecimiento como es el cumpleaños de Yolanda Pérez Guatúco. Digna Yolanda Pérez Guatúco. Ese es su nombre completo. Es una mujer digna, quizás, haciendo honor a su nombre. Hacer un agradecimiento muy especial a toda la familia que hoy día, para celebrar los 70 años de Yolita, no ha escatimado ningún esfuerzo y sacrificio. Y está presente hoy, desde lejanas ciudades. Han venido, como ya digo mi hermana, desde la ciudad de Lima, de otras ciudades también cercanas a Bocayo. Yo creo que cuando hay amor, no hay distancia que nos separe. Y Yolita hoy día, se debe sentir muy contenta al saber que la familia está siempre con ella. Ella ha estado con toda la familia y seguirá estando. Tío, ¿para qué hables? Sus 70 años fructíferos, bien vividos, como lo está haciendo Yolanda Pérez, que cumple años. Yo, bueno, más, acá. Junto a todos nosotros, nuestros hermanos. Nosotros somos seis hermanos, tres mujeres, tres varones. Los vivos, porque los muertos ya no nos contamos. Yolita, todos estamos acá por ti. Todos queremos que seas muy feliz. Asimismo, tú eres feliz con tus amigas, tus colegas, los vecinos, las amistades, los primos, las primas, y toda la familia completa, que hoy te saludan. Creo que tú, un día como hoy viniste al mundo para dejar un grano de arena, hacer algo por esta tierra. Con tu ejemplo, con tu sacrificio, llegaste al magisterio y fuiste una profesora de digno ejemplo, como fueron los profesores de antes, respetados y admirados. Hoy, en el sistema en el que vivimos, los profesores pasan momentos muy difíciles. Y tú, hermana, nos has enseñado en los momentos más combativos, has estado ahí presente, luchando las reivindicaciones para ese magisterio. No te has amigranado ante nadie, ni nunca has inclinado a las egres. Por eso, tus alumnas recuerdan, quizás sería alguna que sea presente y el venir es estar acá. Has recorrido varios colegios, has enseñado incluso en Lima. Por eso, hermanita, hoy, mis hermanos, te recuerdan, sabemos, tu justicia, amiga. Ha sido el ejemplo digno de nosotros, eres la hermana mayor, la representante de nuestros padres que ya se fueron. Nos llevaron a la delantera. Yo sé que hoy en día ellos han de estar contentos, viéndote, junto a todos. No te hemos avisado de esta fiesta, quizás reciente acabas de enterarte tú en la misa. Nos disculparás. Te has molestado. Te has querido darte estas sorpresas. También acaba de llegar mi hermano Coco, que ha estado tocando un compromiso. Coquito, siempre presente. Creo que ya estamos completos todos los hermanos. Quiero, Yonita, en este momento darte un abrazo muy grande, un abrazo inmenso, porque tú es incomparable lo que has hecho por nosotros y sigues haciendo. Donde sea, está tu corazón presente o donde quiera que vayas. Para ti no hay una persona que sea mala, no hay una persona que sea tu enemigo. Tú siempre das la mano a todo el mundo, estás buscando lo correcto, tanto en el pueblo, en los momentos, si participamos de nuestra cultura popular, ahí estás tú. Y cuando se trata de profesionalmente, también estás ahí. Por eso es que hasta ahora sigues ejerciendo tu profesión a pesar de que ya te jubilaste. Creo que tú vas a seguir así hasta la muerte. Y ese ejemplo lo vamos a llevar nosotros, tus hermanos que te seguimos. Yonita, el abrazo más fuerte de todos tus hermanos, en representación de todos mis hermanos, te digo, te queremos mucho y en vida, como dijo el sacerdote, porque de muerta de qué sirve. Ahora de vivo, aunque sea un pan, no interesa. Así se hacen las cosas, queridos hermanos. Yo creo que es el mejor homenaje darle a una persona de vivo. Sea lo que sea, un momento de esparcimiento, de alegría, eso es lo que se requiere. Por eso, hermana, así como lo hicimos nosotros, como tú llevabas la delantera y decías, vamos a darle a nuestros padres, ahora nosotros te damos a ti, hermano. Eso es el mejor homenaje. Llévate todo ese recordatorio de tus hermanos, también de los que no han podido venir. Le han hecho un encargo de Lima, que por X motivos... ¡Ah! 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 Hasta hace unos momentos, el gran ausente iba a ser Jorge. Ya está presente. Ahí está. Jorge. Ahí está. Está sentado.